¿Qué creen que es esto? ¿Aceito de oliva? ¿Pipi? Yo puedo cantar con la boca cerrada. ¿Sí? A ver. A vestirle la canela. Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo directo con su servilleta Alana. Estamos aquí con Sergio, estamos aquí con Barca Gamer. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a ser bartenders con nuestro experto, Sergio. Dar mucho gusto, mi nombre es Sergio. Por favor, no intenten esto en casa si no son mayores de edad. Aquí van a ver trucos con fuego y cosas algo peligrosas. Entonces, por favor, si no son mayores de edad, no lo intenten en casa. No lo intenten en casa de ninguna forma, sí, mejor. Ni aunque seas mayor de edad, no lo intentes. No queremos accidentes y luego que tu mamá me hable y me eche la culpa. Y sobre todo, no tomes alcohol si no eres mayor de edad. Ahora sí, vamos a empezar con Sergio. Sergio, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal? Pues ya siendo bartender tengo alrededor de unos 14 años. He trabajado en restaurantes, antros, bares. Y pues ahí aprendiendo un poco de cada lugar. Lo mío, lo mío son los antros. Me gusta mucho trabajar en antros, trabajar en la fiesta. ¿Qué mixología y coctelería son diferentes? Es diferente la coctelería clásica, básica, que es la mixología. La mixología ya es un poco más elaborada. ¿Quieres que te sigan en tu redes sociales? Sí, claro que sí. Estoy en Instagram como ChivanoAsecas, Facebook también ChivanoAsecas, igual. Y él nos va a mostrar lo que son diferentes tragos, vamos a intentar replicarlo, tanto Ana como yo. Y luego los jueces, en el cual él es uno de los jueces. Y los demás jueces no están ahorita, ¿sí no están? Ah, bueno, aquí. Ahorita los dos jueces también van a votar y el perdedor va a tener que girar esa ruleta que está ahí atrás. Que básicamente son diferentes castigos que va a tener que hacer cada uno. Los papelitos son restos que vamos a sacar, tipo que tienen restos como hacer un drink con una mano, hacer un drink con los ojos sacados y cosas así. Bueno, yo creo que empezamos con el primero. Muy bien, claro que sí. Vamos a empezar con algo tranquilo. Es un trago corto, se llama Negroni. Lleva tres ingredientes. Lleva Quilibrato, lleva Campari, que es licor de naranja y Vermundulce. Está básico, es un cóctel clásico, así que no creo que va a tener mucho en realidad. Muy bien, primero que nada tenemos este vaso, se llama Mixing Glass, que nos sirve para precisamente mezclar los cócteles. Así que vamos a agregar algunos cuantos pedacitos de hielo, creo que con eso es suficiente. Luego por aquí tenemos el Jiger, que este nos sirve para... Son diferentes medidas cada uno. Sí, son diferentes medidas. De este lado es dos onzas al tope y por este lado uno. ¿Viste tú? ¿Se llama Jiger? No, pero ya no me he hecho. Aquí deslocamos a alguien. Muy bien, adelante, adelante. Gracias. No, no, no. Lo agarras arriba. Sí, de la parte de arriba. Ah, pero no, no. Ahí va, por algo se empieza. Pero es que lo hace con una facilidad. ¿Para eso se le pesa? Sí, con la práctica. Aquí agregaríamos Campari. Campari. Campari, que es licor de naranja. Licor de naranja. Muy bien. Vamos a agregar primero una onza de Campari. Oh. Y, a ver. Nice. Muy bien. De ahí seguimos con el verbum dulce también. Este es otro destilado y como su nombre lo dice, pues es dulcecito. Este Campari tiene un sabor amargo. Es bastantito amargo. Ok. Ok. Entonces aquí contrarrestamos ese amargo, por así decirlo. Y aquí vamos a agregar con el Jiger igual una onza. ¿Una onza? ¿Una onza de aquí? Eh, no, no, no. Sí, no. Por acá tenemos nuestro bar spoon. Oh. Nuestra cucharita que es precisamente para refrescar. Ajá. Sí, sí, sí. Y nos sirve para refrescar lo que es el coctel. Entonces aquí damos un par de vueltas. Por acá preparamos nuestro old fashion con hielo. Y como colador utilizamos nuestro strainer. Que es precisamente para que detenga los hielos y salga solamente el líquido. Oh, para que solo salga frío. Sí. Wow. ¿Y eso es una bebida? Esta es una bebida. ¡Eso es puro alcohol! ¡No! Dijo, vamos a empezar con algo bien tranquilito. No, creo que se refería a la pasión. Bueno, sí, de dificultad. No, encargado vamos desde el inicio. Sí. Como todo el toque final, sí, aquí vamos a hacer un twist de naranja. Este igual y con mucho cuidado porque si se te resbala te puede llevar un pedacito de... Para darle sabor. Sí, para darle sabor. Y aquí una parte muy importante es ponerle el aceite de la naranja. Si se fijan, lo voy a exprimir y va a salir un poco de aceite. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí, cierto! Entonces, eso... ¿Eso es aceite de naranja? Sí, es aceite de naranja. Muy bien, pues ya que terminamos hay que impregnar lo que es el borde del vaso. Ok. Sí, lo doblamos a manera de darle una forma estética y acelerado. Entonces, ahí tenemos nuestro negro. Bueno, está bien, pruébalo. ¿Tienes que tienes ganas? Sí, dale, dale, dale. ¡Eso es bien fuerte! Y debe mucho naranja. ¿Eh? Sí, lo puedo probar para... Esto es para las personas que les gusta el alcohol. El alcohol siempre está rico, ¿eh? Sí, está rico. A mí me gusta el alcohol de naranja. ¿Qué onda le darías de uno al 10? Ojo, en personal. O sea, claro, de que... Tomando cuenta que un 1 es nunca lo pedirías en un restaurante y un 10 es... A ver, ¿te diría que yo no lo pediría? Mira, si cortáramos, lo pido. Ok, sigue la parte B, sacar papelitos, ¿no? O que no me toque a ciegas, si no ya valió madre. Tú primero. Aquí están los papelitos. No, tú primero. O no, sí. No, sí tú primero. A ver. Ojos cerrados, vámonos. Sobre un pie. ¡Ay, no manches! Tengo esta pequeña pelícano de flamingo. Tengo con los ojos cerrados. A ver, el borde de la botella que tiene su... Está mal. ¡Yo me seguí estaba echando! Espera, creo que el de ojos cerrados es mala idea. Creo que deberías tomar otro. Ok. Sí, no, o sea, mejor vamos a... ¿A evitar el de los ojos cerrados? Ajá, o que sea... Bueno, es que con un ojo sería lo único. Con una mano, me tocó con una mano. Ok, me gusta más este. Ok, va. Ten cuidado. Ay, la temblorina. Ay, no. Lo siento. Tú puedes. Bien. Seguro que este no está... La quiero que pierda, pero tampoco quiero que no llegue sin botella. Ok, pues... Solo era una duda. No se atrampó, señor. Solo estoy haciendo sugerencias. Gracias. Ahora, a ver, este está de alto. No, esto sí está de ahí, si quieres ponerlo, por cien. Ahora... ¿Cómo voy a pegar la baja? Bueno, vamos. ¿Puedo hacer esto con el vos? Eh, sí. A ver, te lo voy a asociar. Sí, a ver, dale. A ver, lo cortes. ¡Que la ganes fuerte! Ok, pero ten mucho cuidado. Bien. Bien. Ahí está. Sirve. No está tan mal. O sea, no está tan grande, pero considerando que hice por una mano... Te estás burlando. Esto es una injusticia. Imaginemos que se le dé la vuelta. ¡No! ¡Híjole! Te vas a tener una pata, ¿eh? Confía en el... Muy bien, ¿verdad? Ahí va. ¡Ay, ahí, ahí! Tienes que estar en una pata todo el tiempo. ¿Qué tipo de fortaleza con los dedos así, cruzados? Ok. Está ahí todo bien, todo eso. Que siempre me gusta. ¡Uuuu! ¿Qué pensabas? ¿Que no te íbamos a ver? ¡Ah! Queríamos que viéramos los que tirábamos. Sí. Porque sí... Ay, no, no puse los dedos. ¡Uuuu! ¿No pusiste los dedos? Un segundo. ¿Cómo que no? ¡Uy! ¿Qué estás pasando, eh? Tranquila, mira. ¡No! Lo voy a compensar. ¡Mi toque! ¡Tú puedes! ¡Venga! Es más difícil de lo que parece. Es que no tengo buen equilibrio. Te vas a acabar la naranja y te vas a quedar sin papelito. Atenta, atenta. Es más difícil de lo que parece. ¡Atenta, decía! Me brinqué como tres pasos. Sí. Eso te lo puso Chivano. Ni siquiera lo agarraste tú. Gracias. Pero lo estoy rompiendo. ¿Cómo le hiciste? Tramposa. No, pásenme la tarea. Pásenme la tarea. Ya lo hiciste todos. Tramposo. Los vas a meter todos manoseados a tu drink. No voy a meter todos. Es que esa es parte de mi estrategia. ¿Cómo? Se están rompiendo. No, no. Mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Lo estoy disfrutando mucho. Le va a dar de los dos. Mira, si no es un lado, es el otro. Tenemos a nuestro juez. Que viene por acá. ¡Tara, tata, tata! Ok. ¡Jorge Ureño! Creo que ya sabe cuál es el primero de los dedos. No, pero es de sabor. A lo mejor. Capaz le guste el sabor a dedos. Ok. Eso no es rico. Para que entiendas. Una uña. Pruébalo, pruébalo. El sabor a uña no te va a decepcionar. Oye, está bueno, ¿eh? ¡Sin gato rollo! ¡Vamos! Le gustan las uñas. Se muerden las uñas. Yo no tengo niña. Sí, la verdad es que sí. Me las muerdo. No, como que la verdad está un poco más... Es que sabe más. Es lo que te iba a decir, porque tú le echaste... O sea, yo lo llené así a tope. Yo uno no lo hice. El rojo. Sobre ese chivano. Se me parece que este me supo un poco aguado. O sea, está bueno. Pero está como light. Tengo un castigo. Y aquí lo vamos a ver. Dale vuelta a más polinesios. Salsa. Un shot de salsa picante. Salsa picante. Una cucharadona de salsa picante. Salud. Está lleno, eh. Fuera de bromas. Está lleno. Gracias. Sí, no. Yo confirmo. Lo estoy viendo. Una. Dos. No te vas a manchar. No se va, ¿lo disfrutó? Estos 10 papitas. Sí, sí. Sí, sí. Yo traje, traigo chips. Continuemos. Siguiente drink. Ok, muy bien. ¿Qué será? Vamos a hacer otro que en técnica es un poquito más elaborado. Vamos a utilizar un vaso alto. En este caso un vaso tiki. Vamos a elaborar un mojito. ¿Qué rico? Esto sí. Clásico. Sí, el clásico viene siendo con hierbabuena, con terrones de azúcar, con jugo de limón, con agua mineral. Vamos a empezar agregando un par de cubitos de terrones de azúcar. Vamos a empezar agregando los cuantos terrones de azúcar. Uy, cayó. Dos. Qué bonito el osito. Tres. Cuatro. ¡Hala! ¿Todo eso llevan los mojitos? Vamos a agregar también un poco de jugo de limón natural. Entonces vamos a agregar media onza. Si se fijan, trae la rayita en medio, entonces media onza. Sí, muy bien. De ahí vamos a pasar con el macacho. Vamos a agregarlo. De este lado vamos a poner onza y media. Onza y media. Onza y media. O sea, igual a la rayita que trae aquí en la parte del interior. Ok. No sé si se alcanza a ver, pero ahí trae una rayita. Ajá. A los pedazos de hierbabuena así de este tamaño se le conoce como ramito, como brote, como gusten llamarlo. Vamos a arrancar solamente las hojas. Ok. Antes de introducirla, vamos a pasarlo por el borde para que la hierbabuena deje su aroma. Entonces, hacia adentro. Vamos a utilizar nuestro mudler, que este es un pedazo, ya puede ser de plástico, de metal, de madera, y nos sirve para macerar lo que es este, los botánicos, hierbabuena, ruda, fruta, fresa. Aquí maceramos para que la hierbabuena vaya soltando su característico sauer o fresco. Vamos a agregar un poquito de hielo. Aquí se lo podemos agregar por un lado para que no se le escape tanto gas. Otra técnica es deslizar el agua mineral sobre nuestro bar spoon para que no suelte tanto gas. Agregarle nuestro hielo seco. Este es hielo seco, la verdad me imagino que debe ser de un tipo de nitrógeno, de nitrógeno, sí. Este es el contacto con el agua, empieza prácticamente exótico. Eso es lo que hacen. Sí, la activamos, le pegas tantito a la mano. Y así se, porque como que se activa. Sí, como suelta empieza a soltar el... Como activas a los chamacos. Y adornamos con un pobotito de colores. O sea, coqueto y una naranjita deshidratada también. ¿La naranjita se puede comer? Eh, pues bueno, se puede comer, pero pues está... No es la broma, ¿no? Sí, está muy dura, entonces vas a batería. A ver, está delicioso. Está muy bueno. Me gusta ese como sabor a como mentolado. Yo creo que lo preparamos en el tiempo, ¿no? Eh, se puede. Son los dos vasos y nos preparamos. Sí, vale. Sí, para que no le pase lo de esto. Ok, ¿comienzas tú o comienzo yo? Eh, como quieras. ¡Listo! ¿Están listos? Tú pruébalos, escóbalo mejor. Tú pruébalos, ciegamente. Los dos los estamos viendo así, es como de... Que soy encantado de profesional. ¿Este no sube? Ah, es que tiene una hierbabuena pegada. No vele el cocote. ¿Este es mío? Ya, ya. Cierra los ojos, no veas. Deja que lo saque primero, lo vea en el chat y luego lo vemos nosotros. Ok. Solo voy a mí. ¿Listo? Ya. ¿Quién crees que ha ganado? Yo. Me tocaba. ¿Me tocaba? ¿Pero por qué? No, es que no tenía mucho sabor en este. ¿Qué quieres o no? ¿Alguien quiere probar? A ver. La ruleta del castigo. Tweet. Tu mamá, que van a tener un hijo. ¿Mi mamá dijo eso? Eso no me suena como tweet, me suena como petición. Si lo dice la suegra, ponlo, ponlo, ponlo. Ponlo, amigos, voy a tener un hijo. Siguiente drink. Está bien frío. Muy bien, que esté bien. Ok, vamos a utilizar esta copa. Se llama copa coupe. Vamos a empezar por saque. Traje aquí un poco de saque. El saque venía servido en un osito. Un poco de... Jugo de limón. ¿Con cuánto? ¿La mitad? Sí, la mitad. Y aquí en este jugo de limón, aquí mismo, vamos a agregar... Un toque de macho. Bueno, le vertimos más o menos media onza. Ok. Lo vertimos ahí. Ok. Vamos a ponerle un poquito más. Ok. ¿Qué creen que es esto? ¿Océnto de oliva? ¿Qué creen que es esto? ¿Pipí? Dándole. No, no, no. Este es clara de huevo. Ok. Vamos a poner clara de huevo. Aquí la función... Sí, la función que hace la clara de huevo es darle cuerpo al cóctel. En este caso, espuma. Vamos a pasar con el vodka. Una generosa cantidad de dos onzas. ¿Dos? Vámonos. Bueno, ya que no tenemos a la mano el jarabe natural, vamos a agregarle un poquito de... Azúcar. Para eso vamos a utilizar esta pieza del strainer. La vamos a introducir aquí. Y aquí vamos a utilizar dry shake. Se le llama agitado en seco. Ok. Por la clara. Sí, ¿qué es? Va generando... Mira, se tiene una técnica para quitarlo. Tiene un ritmo. No, putazos en ciertos puntos. ¿Dónde es? Ok. Entonces ya que tenemos nuestra espuma, vamos a agregarle hielo. Te voy a dejar caer desde arriba para que también vaya generando algo de espuma. No sé por qué las bebidas verdes no me dan una buena vibra. Tomamos ya nuestro té de matcha para utilizar, para realizar el garnish. El garnish viene siendo sinónimo decoración. Ok. Entonces ponemos desde aquí abajo. Le vamos dando la espuma. ¿No podemos hacer figuras? Sí, claro. Entonces pues ahí se va. Es el sake de matcha. Ponga un poco y lo probamos. Me gusta. Está fuerte, pero sí me gusta. A fuerte no. Tiene un sabor diferente. No, fuerte no está. No. Está bien rico. Oye, yo no pensé que me fuera a gustar tanto. Creo que este es el que más me ha gustado. Oye, para ver los chistos uñados no me acuerdo de cómo lo hizo. Tampoco. Es tú. Ok, claro. Quiero armarios. Yo creo que lo podemos hacer juntos, ¿no? Pues si quieres. Ah, o de que uno solo dices. Eh, bueno, sí. Sí, en este sí, porque está bien complicado. Este es por el bien de la trama. Sí. A ver, primero. Era el sake. Ok. Listo. ¿Lista? Este, ella nos va a acompañar a probar nuestro drink de sake. Está bien fuerte, pero está rico. A ver, prueba el otro a ver si te sabe diferente. Es que ese probablemente ya está más aguadito. ¿Saben igual de fuerte? No, de hecho saben muy parecido. ¿Sí? Sí. Mira, no nos quedó tan mal. Mm-hmm. Que tú hagas uno y yo haga otro. Ah, ojalá, para poder hacernos a más. Va. Ok, me parece eso. Eso me parece. Eh, bueno, para este, este está realmente sencillo. Les digo, esta es una versión del Perla Negra. Perla Negra, pues, creo todos los conocemos. Que solamente es Boost y Jagger. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a vertir un poco de... Luego va a ver una bufanda rosa. Jagger. Muy bien, para la siguiente vamos a utilizar este paso. Vamos a utilizar nuestro bar spoon. ¿Eso qué es? Para, esto es absin, el licor de agenco. Vamos a utilizar nuestro bar spoon, con mucho cuidado, para agregar lo que es el absin. Y muy importante, que el absin nos quede en la parte de arriba, que no se mezcle. Que no se diluya. No, es que, o sea, es por la densidad. Entonces, nos acomodan en onda de densidad, porque mira, vas a ver que se ve por capas. Claro. Pero, es que por eso se ve así. ¿Ya ves cuando te lo sirven? Se ve diferente, como colores. Oh, gracias. ¿Qué es? Vertirlo en el vaso. Igual es si el camarógrafo comence ahí a hacer una toma. Mira. Uy, si vas a dar perro ya cuando tengas el de este. Sí, güey. Aquí vamos a utilizar nuestro encendedor. Oh, wow. Para, encender action. No sé si alcanzan a ver. Ay, me ve la palita azul. Tiene llamitas. Sí, claro que se ve. Perfecto. Primero es el Jagger. El Jagger me está. Ahí creo que ya hay un poquito. Sí, sí, hay un poquito. Sí, sí, sí. Ahí está, ya. Venga, saqué. Un poquito, pero... Para adentro. ¿Qué tal? Está rico. Me gustó más el suyo, la verdad. Creo que a este le echó un poco más de esto. Les platico un poco del cóctel. Un cóctel tiki. La base de los cócteles tiki es el ron. Y una característica es de que se utilizan muchos jugos. Ahorita en este caso vamos a utilizar jugo de piña. Y les platico, este tipo de cócteles está basado en lo que son las... No sé si se ubican las estatuas de la Isla de Pascua. Sí. Que son como unos tótems que están... Sí, los narizones. Sí, las gorotas. Exactamente. Entonces, la persona que creó el cóctel se basó mucho en esa cultura. Procedemos. Vamos a este. La técnica es construida. Quiere decir que aquí no maceramos. Pero nada más, avientas todo ahí. El... Bacacho. Sí, sí, sí. Bacacho. Cada vez que agarro la botella... Nos está chido. Nos está presumiendo que no se debe dar vueltas en las botellas y nosotros no. ¿Tienes algún talento oculto? Eh... No, fíjate que no. Talentos... ¿No? Yo puedo cantar con la boca cerrada. Sí, a ver. Dime una canción. Este... ¿Te gusta Cielito Lindo? Sí, sí, sí. ¡Qué bonito y no llores! ¡Oh, eso es un buen talento! ¿A ti te sale? No, ni de verdad. Yo no sé cómo le hago. Yo creo que a mí tampoco. Vamos a vertir primeramente nuestro ron. Este le vamos a poner una onza y media. Vamos a vertir un poco de amaretto. Este es licor de almendras. Está muy bueno. Este le vamos a poner media onza. Media onza. Es solamente para que le dé un... ¿Y lo anterior qué era? Era abacardi. Sí, no. Muy bien. ¿Qué hacía? Ah, un toque de limón. Siempre el limoncito es nuestro aliado en los cócteles. Que aporta mucho sabor. Tanto el limón como el azúcar. A este le vamos a agregar un poco de granadina. Muy bien. Lo agregamos con cuidado. Aquí vamos a agregar juguito natural de toronja. Vamos a utilizar nuestro colador fino para... Ah, para vertirlo y que no se vayan las semillas. Importante. Es lo de Coration. Sí, así es. Muy bien, entonces, pues, quedó nuestro cóctel Tiki. Este, si gustan probarlo... ¿Nombre? ¿Cóctel Tiki? Ajá. ¿Qué tal está? Es mi favorito hasta ahora. No, pues ya vi la toronja y se hacía... ¡Uuuuh! Pruebalo, pruebalo. Está muy bueno, qué pedo. ¿Verdad? Está bueno. No, ese sí es peligroso, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a empezar. Es un shot en capos. Dos capos. Vamos a agregar la parte de abajo. No me acuerdo, Juanita. Nadie me acordé. Muy bien. Entonces, aquí vamos a agregar el licor de café. Muy bien. Vamos a agregar nuestro baileys. Este también está muy rico. Es crema de whisky. Ah, sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro shot. Este, le vamos a agregar una pequeña capa de control. Haces el... Oh, wow. Esto es para quemar. Sí. Este es licor de naranja. Aquí, este, vamos a hacer algo. Vamos a taparlo poquito para que sí le caiga canela, pero no tanto. Claro. Ok. Vamos a prenderlo. ¿El alcohol que pusiste abajo qué era? Era control, es licor de naranja. De naranja. Ok. Es muy flamable. Es muy flamable. Sí. Vamos a vertirle la canela. ¡Oh! Hasta no sabía que la canela reaccionaba de esa forma. Vamos a poner un poquito de aquí de... De fuego. Y... Me gustan esas chispitas. Se ve bien chido, ¿no? Sí, lo siento como intro de Game of Thrones. Ahí, tanana, tanana. Sí, de repente... ¡Bah! Tenemos ya nuestro, este... Nuestro shot. Este... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo iba? Sí. Es el Calúa. Sí. Y es Amicha. Pues hay más, podemos hacer más. Está hecho para ti. Él se llama el Murillo. Está pegando, está pegando. La cara... Hombre, el Diego va a dormir bien a gusto. ¿Quién hizo el otro? Yo. Sí. No te quedo viendo. Felicidades. Sí larmas. Pues bueno, pues ya está todo bien. Pues bueno, esos son los cocteles que traía para mostrarles el de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Chivano. Qué grande, Chivano. ¿Cuáles eran tus redes, Chivano? Digo, para los que están llegando. Instagram y Facebook, los dos. Chivano a secas. Chivano con doble N. Bueno, sí. Muchas gracias por haber estado en la sección. Tengan una bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sección. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego, gente. Adiós.